Hola, en este video les vamos a mostrar los distintos modos de reproducción que tiene Radio Voz para que ustedes puedan aprender a manejarlo Ok, aquí ya tenemos algunas pistas que están sonando vamos a activar la primera un momentito aquí y ya aquí nos muestra parte de lo que es la canción luego tenemos aquí las funciones que por ejemplo si nosotros necesitamos que esa pista esté repitiendo si es una cortina musical que utilizamos durante un programa al estar sonando tenemos que activar esta función y automáticamente lo que va a hacer es que la pista va a terminar va a volver a comenzar y de esa forma va a estar funcionando de esa manera si por ejemplo necesitamos que esa pista cuando termine o cuando esté por terminar se pare automáticamente tenemos que apretar esta función este botoncito lo que nos hace que cuando esa pista si nosotros no queremos que vaya a la próxima o si estamos en un programa en vivo y queremos que cuando termine esa pista automáticamente se detenga presionando este botoncito automáticamente lo vamos a lograr luego tenemos también la opción de esta opción que al pulsarla todo el contenido que tengamos en la ventana de producción o acá en la ventana de playlist va a ir mezclando se va a ir mezclando la música para que si no tenemos un programa en vivo y tenemos ya programación tanto grabada o anuncios o música el mismo sistema lo vaya mezclando y la otra opción que tenemos activo aquí que es esta que sale aquí es la opción que si nosotros tenemos activado en este momento todas las pistas en el orden que están colocadas aquí cuando llegue al final de la última pista va a volver a comenzar a sonar la misma lista en el caso que tengamos por ejemplo bloques de radio por ejemplo tres pistas que sean movidas un anuncio luego otras pistas de otro género de música tenemos que activar esta función entonces el sistema lo que va a ir va a ir respetando el orden de las pistas y cuando llegue al final va a volver a comenzar a lista y de esa forma podemos tener las 24 horas otra pregunta que nos habían hecho también era que cómo podemos adelantar la pista que está sonando si necesitamos que llegue al final rápidamente esta opción que tenemos aquí por ejemplo vamos a activar esta pista nos venimos aquí en esta opción de aquí y aquí la pista está sonando si nosotros vamos con la opción derecha del mouse la podemos ir adelantando nosotros podemos avanzar con la opción derecha del mouse colocamos el mouse sobre aquí el monitor que nos da el sistema y podemos adelantar la pista para que llegue al final más rápidamente y no tengamos que esperar y una de las cosas también fundamentales que es bueno hacerlo cuando nosotros tenemos ya una lista grande ya organizada de contenido venimos a esta opción le damos guardar lista de reproducción y podemos guardarlo en nuestra computadora para tener salvado los contenidos que nosotros vayamos a emitir así que bueno esperamos que este video le haya sido de ayuda no se olviden de suscribirse al canal comentar las otras preguntas que tengan sobre este sistema y también de compartir el video también así muchas más personas podrán acceder a este contenido así que bueno muchas gracias muy amable y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video